Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en otro Warcore vídeo para los que estáis comenzando en Infinity. Y en esta ocasión vamos a hablar de paracaidistas. Bueno, como sabréis, paracaidistas hay de todo tipo, al igual que del resto de miniaturas de vuestro ejército. Tendremos paracaidistas con armas de corto alcance, de medio alcance, creo que no hay ninguno de largo alcance. Y tenemos paracaidistas también especialistas, hackers, observadores de artillería, diversos especialistas. Vamos a ver qué tipo de paracaidista necesitamos, cómo utilizarlo para maximizar su esfuerzo dentro de nuestra banda y que finalmente nos sea rentable. Así que nada, vamos a ello. Bueno, lo primero sería qué especialistas debemos elegir. Por lo general yo lo que hago es que compongo mi banda y dejo unos cuantos puntos y según la composición de la banda pues ya a continuación pues elijo un tipo de paracaidista. Un paracaidista, vamos a suponer que si ya tengo suficientes especialistas pues no elijo un paracaidista especialista. Y voy en busca de alguno con arma corta o con arma media, según los puntos y los caps que me sobren. Porque si quiero meter un paracaidista con... Don Miguel, puede usted pasar tranquilamente. No pasa nada, a nuestro Warcore Miguel le está llegando aquí también para verificar que no me equivoco. Pero bueno, si tenemos caps y puntos suficientes pues evidentemente podemos elegir un paracaidista pues con un arma más potente. Y si no, pues tiraremos por los paracaidistas de armas cortas pues como un chain, rifle, como una escopeta de abordaje o algo así. ¿Vale? Así que podéis hacer eso, hacer tu lista, dejáis unos cuantos puntos y según la composición que hagáis ya elegís un especialista si os faltan especialistas. Si os sobran puntos y caps, uno con un arma de medio alcance, por ejemplo este rayí con Spitfire. Y si ya nos quedan puntos, os quedan muy pocos puntos, pues ya podéis tirar por otro tipo de paracaidista con arma corta. Bueno, ¿cuándo debe entrar el paracaidista en la mesa? Esa es otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Por lo general, el paracaidista va a aprovechar un déficit de nuestro enemigo. Bien porque ha colocado mal, bien porque ha ido avanzando y se ha descuidado de un ala, bien porque algo que tenemos que explotar y que nos viene bien a nosotros. En el primer turno, por lo general, nuestro enemigo va a estar mejor posicionado. Para estar mejor posicionado, encontrar un hueco donde nuestro paracaidista caiga y pueda hacer un destrozo importante va a ser más complicado. Por lo tanto, la mayoría de las veces es en el segundo turno, cuando ya nuestro enemigo, pues ya tiende hacia querer llegar a su misión, a matarnos, al objetivo que tenga y ya se descuida un poco más y ya empieza a dejar huecos. Ese suele ser el momento idóneo de lanzar nuestro paracaidista. Evidentemente, debemos de lanzarlo en un lugar que sea donde pueda realizar algo. Nuestros paracaidistas, si va a caer en la otra punta de la mesa porque es un lugar seguro para que no le oren y resulta que va a necesitar 10 órdenes para llegar a donde tiene que hacer su misión, pues estamos en nada. Tenemos que buscar un lugar lo más cercano posible para despegar, ya sea entrando por un borde, si nuestro paracaidista lo permite, o saltando si nuestro paracaidista lo permite, evidentemente. Bueno, evidentemente, entrar por un lugar que sea susceptible a hacer más daño es algo muy importante para conseguir nuestro objetivo, pero muchas veces no es tanto el daño que produce nuestro paracaidista como el efecto psicológico que causa en nuestro enemigo. Ver que cae una tropa a su retaguardia o en un lugar donde puede realizar un destrozo muchas veces le va a hacer frenarse e incluso dirigirse hacia él, aunque realmente eso no le vaya a beneficiar en la partida. Pero como digo, el efecto psicológico de ver cómo un paracaidista aparece por un lugar que no esperamos es un componente que también nos explota en la partida. Así que no lo dudéis que cuando vayáis a sacar el paracaidista, pues intentar machacar a vuestro enemigo psicológicamente porque seguro, seguro que va a hacer efecto. Otra cosa muy importante, nuestro paracaidista no sale del maletín o de la cajita de donde lo llevemos guardado hasta el momento que vaya a desplegarse. No se os ocurra poner vuestro paracaidista ahí en el lado de la mesa esperando a que salte porque ya lo va a saber nuestro enemigo. Y ese efecto tanto psicológico como ese descuido que pueda llegar, pues va a ser más complicado, ¿vale? Así que no os olvidéis de dejar el paracaidista en vuestro maletín. Y bueno chicos, uno de los paracaidistas que más está viendo últimamente, sobre todo porque acaba de salir, es nuestro amigo Banzal. Ya salió cuando la caja de usaría Anna en formato pues exclusivo para las Genco, también se puede hacer el pre-pedido, pero ahora ha salido ya el modelo que podéis comprar todos. Es un paracaidista que va, bueno, pues tanto en Ariadna como en Usariadna y que lo interesante que tiene es que es de los pocos que puede entrar por cualquier borde de la mesa, incluso por el borde del despliegue del enemigo. Por eso, la verdad es que para Usariadna, pues un paracaidista, bueno, para Usariadna y para Jaquilcán también me vendremos bien, la verdad, pero no lo tenemos. Así que bueno, es un paracaidista que es muy interesante por salir directamente por la parte de atrás del enemigo. Eso va a ser, no sé, es como vamos a poder solventar esto. Ya sabéis, desplegar bien y mantener el despliegue, o sea, mantener la buena orientación de vuestras figuras en todo momento. Bueno chicos, pues esto sería más o menos la forma en la que podéis utilizar vuestro paracaidista. Evidentemente lo primero que tenéis que ver es qué tipo de paracaidista tenéis. Recordad que hay varios tipos y según el tipo que tengáis, pues debéis bien anotar por dónde va a entrar antes de empezar a jugar, o podéis decidir en el juego, o podéis saltar con el riesgo de que salga en su sitio o no. Bueno, no vamos a entrar en las reglas básicas porque si no nos pegamos aquí aburriendo al personal un rato grande. Pero bueno, espero que os sirvan estas pequeñas consideraciones a la hora de alistar un paracaidista en vuestra banda y sobre todo pues a la hora de jugarlo que sea lo más óptimo posible. Evidentemente no siempre vuestro enemigo os va a dejar un ala libre, ni la escenografía va a ser lo más óptima posible. Por eso los paracaidistas no siempre rinden a tope. Ahora, cuando lo hacen, son fantásticos. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad darle al like si os ha gustado. ¡Suscríbete al canal!